Hola gente linda, ¿cómo están ustedes? Yo acá en Construyendo Vidas les voy a mostrar algo que es muy lindo de Montevideo, ahora van a ver. Miren qué lindo paisaje que tenemos hoy acá, a ver si se dan cuenta dónde estoy. Sí, verdad, es un lugar que está quedando muy lindo, con todas las sendas para correr, que quedó muy lindo. Está quedando porque en realidad falta todavía, falta, falta, faltan cosas para hacer, pero está realmente lindo, lindo. Como se habrán dado cuenta estoy en el prado. Y bueno, hay un montón de gente hoy disfrutando acá, miren lo que es, está lleno, disfrutando del aire. Porque hoy hizo calor y ahora, bueno, y ahora ya está más lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!